Hola, muy buenos días. Yo me llamo David y soy la oveja negra un poco de todo este grupo. Pero bueno, de lana es capaz de sacar muy buen material de las ovejas negras. Así que voy a intentar mostraros un poco el trabajo que estamos realizando. Gracias. Bueno, el proyecto se llama Slow Bici y lo que queremos es dar respuesta a un problema que tienen nuestras sociedades y nuestras ciudades, que es el problema de la contaminación en los lugares donde habitamos. Slow Bici nace también de mi inquietud personal por el tema del medio ambiente, que aquí engancha mucho con Granja de Ganso y con todos vosotros, y con la ilusión y el disfrute que tengo del uso de la bici cotidiana en la ciudad. Slow Bici es una aplicación, una app, que une a la comunidad ciclista con una red de establecimientos amigos de la bici. Bueno, aquí vemos la famosa boina de Madrid, una boina que muchas veces está encima, pero no la vemos, los que sabéis de moda, pero que está. Y es una boina que realmente es el principal problema que nos enfrentamos. Desde Slow Bici, humildemente, queremos intentar dar respuesta, y entendemos que la bicicleta es una alternativa. Los ciclistas, cuando me puse a pensar sobre los problemas que tienen los ciclistas y una posible alternativa, veíamos que el tema de aparcar la bici con seguridad es una de las dificultades que tenemos. Hacer la bici más presente en las ciudades no es un trabajo fácil, requiere política, requiere infraestructura, pero también requiere ideas creativas y formas de entender la sociedad distinta. Así que nos lanzamos a intentar crear una red de establecimientos donde la bicicleta fuese parte no solo decorativa, como ocurre en muchos sitios, sino una parte intrínseca a la misma. Que veis algunos comercios donde dejan meter la bicicleta, donde tú vas con la bicicleta, hay comercios donde hay restaurantes donde tienen parking para bicis, hay comercios donde no ocurre nada si vendrás con la bici a comprar a una farmacia o a un estanco, lo que sea. Lo que queremos es acercar esa realidad. ¿Qué ofrece un comercio bike-friendly? Lo que ofrece es, puede ofrecer desde una estación de bici más cerca, un espacio para estacionar la bici con visibilidad desde el propio comercio, es decir, que yo veo en una cafetería y tiene una gran vidriera y yo puedo tomarme un café, pero está la bici aparcada enfrente y la veo. Posibilidad en su caso de meter la bicicleta, lo que os decía antes, poder meter la bicicleta si voy al supermercado, dejarla un momento, comprar, sin necesidad de estar preocupado si me la van a quitar o no. Bueno, aparcabicis dentro de los establecimientos, estamos valorando la posibilidad de cines, teatros, museos, donde poder acceder con la bici, tenerla con seguridad, ver la película, ver la obra de teatro y salir y cogerla sin dificultad. Punto de recarga de móviles, los ciclistas sí que usamos muchas aplicaciones para movernos o recarga incluso de la propia bici eléctrica. Y también descuentos y promociones, que si vas en bici te hagan un descuento en la cena, en el cine, en lo que sea. Esto lo que queremos es que incentive el uso de la bici, que la gente diga, jolín, pues si voy a este restaurante, voy con bici, pues me van a hacer un descuento de la bici y además no tengo el problema que me la van a quitar o que no la voy a tener localizada. ¿Cuáles son los beneficios para un comercio? Porque claro, esto es muy importante a la hora de que el comercio se una. El primero es que hay un aumento de los ingresos, recibiendo a nuevos clientes. No hay costes fijos, puede haber unos gastos mínimos de instalación, si quiero poner una pequeña parca bici. Captación de un nuevo perfil de cliente. Hay una ventaja competitiva, tienes con respecto a otros comercios que hay en proximidad que no tienen esa aplicación. Y participar en una red sostenible. Entendemos que colaborar también con una ciudad más limpia es una forma de distanciarse de los competidores. Y esta es la idea en la que estamos desarrollando, estamos trabajando, tiene mucho todavía que caminar, pero estamos con mucha ilusión. Estamos ya haciendo una red de establecimientos, está todo el tema de la aplicación que hay que desarrollar. Y animaros también que en vuestras tiendas, los que vais emprendiendo, en vuestros comercios, que vayáis también facilitando la vida de los ciclistas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.